Un incendio forestal de gran magnitud se registró en horas de la mañana del pasado domingo en las riberas del Río Negro en el sector de Rancho Quemado, en la zona limítrofe entre El Salvador y Honduras. Ayer muy temprano de la mañana hemos tenido el reporte de un incendio en la zona de Las Cruces, esto es en el Rancho Quemado, en la zona norte de Morazán. Debido al tema del combustible, el tema de los vientos, la propagación se hizo bastante rápido, ya hubo intervención de parte de bomberos, de guardarrecursos el día de ayer, pero sí se logró controlar una parte y hay otra parte que aún no está controlada. Para las autoridades, aunado a ello, el difícil acceso a la zona. Se maneja el monitoreo, es información ya meramente actualizada, se mantiene el monitoreo porque va a una dirección al Río Negro, que es una parte difícil de acceso, es muy difícil porque es sola barrancosa, entonces se mantiene el monitoreo justamente a esta hora del día para darle seguimiento y en algún momento liquidarlo por completo. Pero lo que se está haciendo ahorita es justamente vigilando, monitoreándolo, por si a un dado caso se comporta de manera diferente y tiende a expandirse, pues ahí ya se interviene en los lugares donde el terreno lo permita. Cuerpo de bomberos de Morazán, guardarrecursos y fuerza armada aún se mantienen este día en la zona, realizando trabajos de monitoreo y vigilancia, así lo declaró el gobernador departamental. De acuerdo al último dato que tenemos, aproximadamente se han quemado 85 hectáreas de zona de maleza y forestal, cabe decir que este es el primer incendio que tenemos en el 2024, esa magnitud, hemos tenido otros, pero han sido menores, donde ha habido menos de dos o tres manzanas que se han quemado, pero este por su naturaleza, el comportamiento, el tema de los vientos y la accidentabilidad del terreno, ya es una buena cantidad. Al cierre de esta nota, las autoridades aún no han determinado quién fue el responsable del incendio, sin embargo, hacen el llamado a la población a evitar la quema de maleza seca o basura en zonas boscosas, con el fin de evitar incidentes. Con imágenes de Saúl Amaya, Neuftalí González, Noticiero Telemas.